¿Qué pasa con los animalitos? Que no me sigan trayendo animalitos porque me hacen daño, no solamente porque no los puedo tener, sino porque siguen con el mismo tema de antes que dicen que yo era acumuladora de perros a algunas personas y no, a mí venían y me los tiraban y yo no los iba a dejar en la calle, los recogía porque para eso estaba. Me traigan más animales, por favor se los pido que no me traigan más animales porque yo quiero recuperarme y esto me está haciendo volver para atrás porque me hace muy mal. Aprovecho ahora esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que llamaron y se preocuparon por mi salud en el momento en que se enteraron que me habían llevado de acá y como estaba. Y aún ahora siguen preguntando por mí. Las cosas se han dado así y yo ahora no los puedo tener, no los puedo recibir y por eso vuelvo a pedirles que no me traigan más. Y decirle a la gente, repetirle, aunque sea, qué sé yo, a lo mejor demasiado pesada, repetirles, por favor cuiden a los animalitos y en lugar de tirarlos traten de ubicarlos. ¡Gracias!